Rosa de Lima, ya queremos que nos dejen en paz. No nos ha atendido nadie, esperamos que el alcalde salga y nos apoye, porque no queremos nada nosotros más que nos dejen en paz. Ya cerró la presidencia, pues ni hablar, a lo mejor también le molesta a él. Ya es, nos quitan todo, pues para los que hay que decir, que si a esto nos dan nada. Aquí está la presidencia, ellos dan más seguro y de todo lo que venden, es más mala broma, ellos también necesitan la presidencia. Y así como pudió nuestro voto, ya no queremos que nos apoye, que nos apoye, que nos apoye, que nos apoye. A las casas, a guatañar los portones, a leer bicicletas, démenlo, no deben nada. ¿Por qué no nos entrega los cartones? Ahora, ¿por qué no ponen a los soldados donde se roban a los niños, donde todo esto es? Si hay accidentes, se le atientan a las personas que van en carretera, en bicicletas, ahí ya que está la policía y la justicia, el narcotráfico y todo eso, ahí es donde deben estar. ¿Qué nos espantan a los chicos, a las señoritas que nos la tocan, a esos los ponen? A que no es que nos apoye en la marquita. Si no nos apoye, nos vamos a quedar hasta mañana aquí. Gracias.